Oh, listo en el abre de la última dupleta, se prieró la portezuela, salió último de Camontezuma rápidamente. Rechulo se fue a la punta en el segundo lugar a Pleasanti Big temprano, salió a presionar a Rowell, está en el tercero. Lister Ferro está en el cuarto lugar, después viene acomodándose Toflade en el último lugar a Edeka Montezuma. Pleasanti Big por la parte interior, le pidió permiso al ejemplar Rechulo en el tercer puesto, viene avanzando Toflade 23, primer cuarto de milla. Adelante está Pleasanti Big, afuera lo está presionando Rechulo en el tercero, a cinco cuerpos viene avanzando el ejemplar Toflade. Viene avanzando Crowell con Lister Ferro, sigue la lucha por dentro Pleasanti Big, Rechulo por la parte de afuera, lo sigue sofocando. Toflade está en el tercero, a 350 metros, adelante está Pleasanti Big, mantiene en cuerpo y medio, en el segundo lugar Toflade. Rechulo en el tercero, Lister Ferro en el cuarto, Pleasanti Big se defiende bien, el favorito con dos cuerpos, Lister Ferro. Viene tarde por la parte de adentro, adelante está Pleasanti Big, Lister Ferro está segundo, Pleasanti Big por delante, acercándose a la meta. Pleasanti Big siempre sobre Lister Ferro, después llega Toflade con Rechulo, Make Me Happy, Crosswell en el último lugar, el ejemplar Azul Tag.